Hubo actividad en la NASCAR, señor Burak. Así es Raúl, y bueno, pues ya estamos en la definición del campeonato y de eso nos platica Bessabé Rosales. Un saludo amigos de la Fórmula S. Este fin de semana el Autódromo de los Hermanos Rodríguez recibió la tercera y cuarta fecha del desafío NASCAR México. Una jornada bastante accidentada en la que se llevó el triunfo Pepe González. Escuchemos las palabras del piloto del equipo Tapatío. Ganar en México es lo más importante en el cereal, es la carrera más importante que durante el campeonato. Aquí se convive, se congregan todos los medios a nivel nacional, los patrocinadores, los posibles patrocinadores. Para nosotros como escudería que venimos creciendo, este año era nuestro año de aprendizaje, transición, armamos la escudería. Y pues qué mejor cerrar casi el final de la temporada con una victoria. No nos lo esperábamos, jugamos nuestro ajedrez, se nos dio y bueno, pues contentísimos de estar. Teníamos toda la posibilidad de que nos quedáramos sin gasolina. Entonces pasó el accidente desafortunadamente, le mando mis mejores deseos a Irwin, que se recupere pronto, aquí lo esperamos. Y bueno, se vino la rearrancada verde y blanca y cuadros. Por ahí el 11 de Hugo tuvo un error creo que en el cambio y aproveché yo y me metí hasta adelante y ya no me dejé. Por otra parte, Homero Richard lamentó el fuerte accidente de Irwin Benzés, que valió no regresar a la pista y dejar el campeonato en manos de Rubén Robelo y Rubén García, así como Rodrigo Peralta y Rafael Martínez. Sí, se rescata un buen segundo lugar, libramos los incidentes, la presión, la presión que había en los pilotos que necesitábamos pasar. Es muy difícil recuperar cuando ya todos arriesgan todo lo que tienen, nadie cede nada y por eso pasa lo que pasa. El campeonato se definirá el próximo 22 de noviembre en el óvalo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Con imágenes de Gabriel Cruz, reportó para la Fórmula S, Betsabe Rosales.